Iglesia Caminando por Fe presenta La Biblia en un año Buenas tardes hermanos, la paz del Señor sea con todos ustedes Estamos aquí un día más para nuestra lectura diaria de la Biblia Estamos en el día número 123, donde vamos a poder compartir los libros del número capítulo 10 El Salmos capítulo 46 y capítulo 47 Cantar de los Cantares capítulo 8 Y Hebreos capítulo 8 Antes de empezar con la lectura vamos a hacer una pequeña oración para dedicar este tiempo al Señor Señor te damos gracias Padre por un día más que nos has regalado de vida Señor Te agradecemos Señor que podamos compartir tu palabra a través de este medio Señor Te pedimos Padre que podamos ser de edificación Señor para otros hogares Señor para otras familias Padre Te pedimos también Señor que abras las mentes Señor y los corazones de aquellas personas que van a escuchar tu palabra Señor Te pedimos que puedan edificar Señor sus vidas Señor Agradecemos todo lo que haces por nosotros cada día Señor A pesar de no merecerlo Señor agradecemos tu santa misericordia Señor y tu gracia Señor por la cual nos levantamos cada día Para escuchar y leer tu santa palabra Padre Te pedimos todo esto Señor que podamos llegar a esos rincones Señor donde no puede llegar tu palabra diariamente Señor Hasta los confines de la tierra Señor Y te agradecemos todo esto Señor en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús Amén, Amén y Amén Números capítulo 10 Y siguió el Señor hablando a Moisés diciendo Hazte dos trompetas de plata, las harás labradas a martillo Y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos Cuando se toquen las dos Toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de reunión Cuando se toque una sola Entonces se reunirán junto a ti Los principales, los jefes y las divisiones de Israel Pero cuando toquéis la alarma Partirán los que estén acampados al oriente Y cuando toquéis la alarma la segunda vez Partirán los acampados al sur Se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha Y sin embargo, cuando se convoque la asamblea Tocaréis pero no con toque de alarma Además, los hijos de Aarón, los sacerdotes Tocarán las trompetas Y os será por estatuto perpetuo para vuestras generaciones Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario Que os ataque Tocaréis alarma con trompeta A fin de que el Señor vuestro Dios Se acuerde de vosotros Y seáis salvados de vuestros enemigos Asimismo, en el día de vuestra alegría En vuestras fiestas señaladas Y en el primer día de vuestros meses Tocaréis las trompetas durante vuestro holocausto Y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz Y serán para vosotros Como recordatorio delante de vuestro Dios Yo soy el Señor, vuestro Dios Y sucedió que en el año segundo En el mes segundo El día 20 del mes La nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio Y los hijos de Israel partieron Según su orden de marcha Del desierto de Sinaí Y la nube se detuvo en el desierto de Parán Así partieron la primera vez Conforme al mandamiento del Señor Por medio de Moisés La bandera del campamento de los hijos de Judá Según sus ejércitos Partió primero con Nahazón Hijo de Aminabab Al frente de su ejército Y Natanael Hijo de Suar Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar Y Eliab Hijo de Elón Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Sabulón Entonces el tabernáculo fue desarmado Y los hijos de Jerzón Y los hijos de Merarí Que llevaban el tabernáculo Partieron Después partió la bandera del campamento de Rubén Según sus ejércitos Con Elisur Hijo de Sedeúr Al frente de su ejército Y Selumiel Hijo de Surisaday Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Simeón Y Eliazac Hijo de Deuel Estaba al frente del ejército de la tribu de los hijos de Gab Luego se pusieron en marcha los coaitas Llevando los objetos sagrados Y el tabernáculo fue erigido Antes de que ellos llegaran Después partió la bandera del campamento de los hijos de Efraín Según sus ejércitos Y Eliazama Hijo de Amiuc Al frente de su ejército Y Gamaliel Hijo de Pedazur Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Manasés Y Abidán Hijo de Gedeoni Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín Después partió la bandera del campamento de los hijos de Dan Según sus ejércitos Los cuales formaban la retaguardia de todos los campamentos Con Ayeser Hijo de Amisaday Al frente de su ejército Y Pajiel Hijo de Ocrán Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Acer Y Aira Hijo de Enán Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Nectalí Este Fue el orden de marcha de los hijos de Israel Por sus ejércitos Cuando partieron Entonces Moisés Dijo a Obak Hijo de Rehuel Madianita Suegro de Moisés Nosotros partimos hacia el lugar del cual el Señor dijo Yo os daré Ven con nosotros y te haremos bien Pues el Señor ha prometido el bien a Israel Pero él dijo No iré Sino que me iré a mi tierra y a mi parcela Después dijo Moisés Te ruego que no nos dejes Puesto que tú sabes Dónde debemos acampar en el desierto Y serás como ojos para nosotros Y será que si vienes con nosotros El bien que el Señor nos haga Nosotros te haremos Así partieron desde el monte del Señor Tres días de camino Y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los tres días Buscándoles un lugar donde descansar Y la nube del Señor Iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento Salmos capítulo 46 Dios es nuestro refugio y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios Y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares Aunque bramen y se agiten sus aguas Aunque tiemblen los montes con su creciente enojo Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios Las moradas santas del Altísimo Dios está en medio de ellas No será sacudida Dios le ayudará a romper el alba Bramaron las naciones Tambalearon los reinos Dio Él su voz Y la tierra se herritió El Señor de los ejércitos está con nosotros Nuestro baluarte es el Dios de Jacob Vení Contemplar las obras del Señor Que ha hecho asolamientos en la tierra Que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra Quiebre el arco Parte la lanza Y quema los carros en el fuego Estad quietos Y sabed que yo soy Dios Exaltado seré entre las naciones Exaltado seré en la tierra El Señor de los ejércitos está con nosotros Nuestro baluarte es el Dios de Jacob Salmos capítulo 47 Batid palmas Pueblos todos Aclamad a Dios con voz de júbilo Porque el Señor el Altísimo Es digno de ser temido Rey grande es sobre toda la tierra Él somete a los pueblos debajo de nosotros Y naciones bajo nuestros pies Él nos escoge nuestra heredad La gloria de Jacob a quien él ama Dios ha ascendido entre las aclamaciones El Señor al son de trompeta Cantad alabanzas a Dios Cantad alabanzas Cantad alabanzas a nuestro Rey Cantad alabanzas Porque Dios es el Rey de toda la tierra Cantad alabanzas con armonioso salmo Dios reina sobre todas las naciones Sentado está Dios en su santo trono Se han regido Se han reunido los príncipes de los pueblos Como el pueblo de Dios de Abraham Porque de Dios son los escudos de la tierra Él es ensalzado en gran manera Cantar de los Cantares capítulo 8 Ah, si tú fueras como mi hermano Amamantado a los pechos de mi madre Si te encontrara afuera te besaría Y no te despreciaría Te llevaría y te introduciría En la casa de mi madre que me enseñaba Te daría a beber vino sazonado Del zumo de mis granadas Esté su izquierda bajo mi cabeza Y su derecha me abrace Quiero que me juréis Oh hijas de Jerusalén Que no despertaréis ni levantaréis A mi amor hasta que quiera ¿Quién es esta que sube del desierto? Recostada sobre su amado Debajo del manzano te desperté Allí tu madre tuvo dolores de parto por ti Allí tuvo dolores de parto y te dio a luz Ponme como sello sobre tu corazón Como sello sobre tu brazo Porque fuerte como la muerte es el amor Inexorables como el seol Los celos, sus destellos, destellos de fuego La llama misma del señor Las muchas aguas no pueden extinguir el amor Ni los ríos lo anegarán Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor De cierto lo menospreciarían Tenemos una hermana pequeña Y todas y todavía no tiene pechos ¿Qué haremos por nuestra hermana El día en que sea pedida? Si ella es una muralla Edificaremos sobre ella un baluarte de plata Pero si es una puerta La reforzaremos con tablas de cedro Yo soy una muralla Y mis pechos como torres Entonces fui a sus ojos como quien haya la paz Salomón tenía una viña en Baalamón Confió la viña a los guardas Cada uno debía de traer su fruto De su fruto mil ciclos Mi viña que es mía está en mi disposición Los mil ciclos son para ti Salomón Y doscientos para los que guardan su fruto Oh tú que moras en los huertos Mis compañeros están atentos a tu voz Déjame que la oiga Apresúrate amado mío Y sé como una gacela o un cervatillo Sobre los montes de los aromas Hebreos capítulo 8 Ahora bien El punto principal de los que se ha dicho es este Tenemos tal sumo sacerdote El cual se ha sentado a la diestra Del tono de la majestad en los cielos Como ministro del santuario Y del tabernáculo verdadero Que el señor erigió no el hombre Porque todo sumo sacerdote Está constituido para presentar Ofrenda y sacrificios Por lo cual es necesario Que éste también tenga algo que ofrecer Así que si él estuviera sobre la tierra Ni siquiera cedería sacerdote Habiendo sacerdotes que presentan Las ofrendas según la ley Los cuales sirven a los que es copia Y sombra de las cosas celestiales Tal como Moisés fue advertido por Dios Cuando estaba a punto de erigir El tabernáculo pues Dice él Mira haz todas las cosas Conforme al modelo Que te fue mostrado en el monte Pero ahora él ha obtenido Un ministerio tanto mejor Por cuanto es también El mediador de un mejor pacto Establecido sobre mejores promesas Pues si aquel primer pacto Hubiera sido sin defecto No se hubiera buscado un lugar Para el segundo Porque reprochándolos Él dice Mira que vienen días Dice el Señor En que estableceré un nuevo pacto Con la casa de Israel Y con la casa de Judá No como el pacto que hice Con sus padres El día que los tomé de la mano Para sacarlos de la tierra de Egipto Porque no pertenecieron en mi pacto Y yo me desentendí de ellos Dice el Señor Porque este es el pacto Que yo haré con la casa de Israel Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes en la mente de ellos Y las escribiré sobre sus corazones Y yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Y ninguno de ellos Enseñará a su conciudadano Ni ninguno a su hermano Diciendo Conoce al Señor Porque todos me conocerán Desde el menor hasta el mayor de ellos Pues tendré misericordia De sus iniquidades Y nunca más me acordaré De sus pecados Cuando Él dijo Un nuevo pacto Hizo anticuado al primero Y lo que hace anticuado Y envejece Está próximo A desaparecer Amén Vamos a hacer una oración Para terminar esta lectura Señor Te damos gracias Padre Por esta lectura Que hemos hecho Señor Permite Señor Que esta palabra Señor Llega a todos los oídos Señor Y a todos los corazones De las personas Señor Que los puedan ver Te agradecemos Señor Que podamos compartir tu palabra A través de este medio Señor Que sirvamos de edificación Para aquellas casas Señor Para aquellas vidas Que los puedan escuchar Señor Agradecemos todo lo que haces Por nosotros Señor Por tu misericordia Señor Por tu gracia Señor Que se renuevan cada día Con nosotros Padre Agradecemos Señor Todo esto En el poderoso nombre De tu Hijo Jesús Amén Amén Y Amén Iglesia Caminando por Fe Presenta La Biblia en el Año 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 La Biblia en el Año